La Unión de Presas y Presos Políticos teme que la lista de los manifestantes encarcelados asciendan los 200. A la fecha se contabilizan más de 130 manifestantes encarcelados. Claro, vemos como Managua y todas las ciudades de Nicaragua están permanentemente acosadas, el régimen ha optado por estar capturando, lo tienen 3, 4, 5, 6 o más días, algunos lo sueltan, otros van quedando y van engrosando el número de presos políticos. O sea, el régimen mantiene una política de mantener asustado, de mantener acosado a todo el pueblo de Nicaragua y particularmente a los grupos que hemos sido más beligerantes, ¿verdad? Pero no solo nosotros, también hay gente del pueblo que es acosada simplemente con el objetivo de intimidarlo, de acosarlo, de atemorizarlo, de evitar que se desate la movilización popular. Ricardo Valtodano asimismo se refirió al reencarcelamiento del autoconvocado Carlos Valle. Como en otros casos, aprovechan hechos que no son delito, que son faltas cometidas, en las que hay autoridades competentes que tienen que decidir y en las que ni siquiera hay personas afectadas de manera grave. Es simplemente un hecho que pudo haber sido arreglado en ese mismo momento con el compromiso de presentarse posteriormente a la unidad de policía y arreglar con la persona afectada. Y lo hacen complejo, lo hacen complicado, simplemente para mortificar, acosar y reprimir, en este caso a un escarcelado, beligerante y muy activo en la vida política nacional como ha sido el compañero Carlos Valle. Noticias 12, Teresa Reyes.